¡Suscríbete al canal! Pensar que cerrando algunas puertas pondrán fin a todo esto. Olvidar que aún estoy aquí. Bueno, ser olvidadizos es su naturaleza. Incluso sus dioses se distraen. Zeus se ha olvidado de todos aquellos que han cerrado en el Tártaro. Es hora de que me hagamos recordar. Vamos, haz lo que te he dicho. Abre camino a los titanes. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No podemos quedarnos aquí. No hay árboles suficientes para hacer refugios ni hogueras para protegernos del frío. Aquí no crecerán los cultivos y los salvajes cercanos son cada vez más osados. Los dioses nos han abandonado. Deberíamos habernos hundido con la Atlántida en lugar de venir aquí. Tenemos que irnos. ¿Qué está pasando aquí? Zeno, ¿qué te dije sobre incitar a la gente? Todo está bien, sargento. Tienes razón, tenemos que irnos. ¿Cómo, críos? No tenemos barcos y nadie ha visto un sitio mejor en las cercanías. Los dioses me mostraron anoche un templo abandonado en mis sueños. Me dijeron que era la clave para abandonar este sitio. Tenemos que encontrarlo. ¿Parecen... atlantes? Mirad esto. Críos, tienes el favor de los dioses porque te han revelado el camino hasta este sitio. Los dioses han favorecido a la Atlántida, pero no los dioses olímpicos. ¿Qué? Mirad, el símbolo en el pasaje que nos trajo aquí. Es la marca del titán Urano. Junto a nuestro asentamiento hay un templo suyo. A su lado hay uno de Kronos. Las señales son claras. Estos son los dioses que nos han traído aquí. La maleza cubre sus templos. Deberíamos restaurarlos como muestra de gratitud. Está prohibido. Críos tiene razón. Es Castor, hijo de Arcanthos. ¿Qué ha hecho Zeus por nosotros? Al menos Urano nos ha traído hasta aquí. Si nos es favorable, mejor rezarle a él que no tener ayuda de nadie. Mirad. Está entrando en el templo de Urano. Debemos detener esto de una vez. Reclamemos estos templos y reconstruyamos la Atlántida. Los últimos están escapando. Críos, eran griegos. ¿Por qué nos habrán atacado? Sea cual sea, la razón es un ultraje. Castor, reúne tus tropas. Ahora no estamos preparados para una guerra. Reuniré a algunos hombres e iré tras los griegos. Pero quiero descubrir por qué un viejo aliado nos ataca de repente sin motivo. Moveos, dejad pasar al general. Tú, cuenta al general lo que me has dicho a mí. Los Atlantes, señor. Han invadido la isla. ¿Qué? Estaban levantando un templo a Urano. Atacaron la colonia. No me lo creo. Lo crea o no. Izaron velas para perseguirnos. Estarán aquí pronto. Los Atlantes se han vuelto locos. Avisa a nuestros aliados y pídeles que envíen ayuda. Sí, señor. Después reúne a los hombres y haz que se preparen para la defensa. Si los Atlantes buscan pelea, la tendrán. Me han herido. ¡A mí, soldados! Más traición. Los nórdicos y los egipcios se levantan contra nosotros junto a esos griegos. ¿Han olvidado quiénes somos? Son demasiados. No nos podemos enfrentar a todos aquí. ¿Vas a dejarles que se salgan con la suya? Yo no he dicho eso. He dicho que son demasiados para luchar aquí. Navegar hasta aquí ha sido una gran idea, señor. En este momento, los nórdicos no esperan un ataque en su territorio. Esa es la idea. Nuestros exploradores han visto pocas tropas nórdicas. Pero el terreno es difícil. Hay muchos acantilados. Podrían estar escondidos. En este lugar han construido sus templos. Por tanto, aquí debería haber algunos soldados. El templo de Odín es nuestro objetivo. Vamos a enviar un mensaje a los nórdicos. ¿Tenemos noticias de las tropas que enviamos para ayudar a los griegos? Sí, mi reina. Han llegado y están defendiendo psiquios. Dicen que el ejército atlante se encuentra fuera de la ciudad, pero no está atacando. ¿Reina Manra? ¡Arcantos! He venido para avisarte. Los atlantes están a punto de atacarte. Nuestras tropas ya se han encontrado con ellos en Grecia. En Grecia no. Aquí. Con tu ejército fuera defendiendo a los griegos, los atlantes han decidido atacarte aquí. En tu hogar, ahora que está indefenso. Tenemos que prepararnos. Los atlantes te quieren dar una lección por oponerte a ellos. Intentarán capturar las cuatro reliquias que tienes en estas tierras como señal de su dominio. Detenedles. No tenemos mucho tiempo. Los atlantes llegarán pronto. Las cuatro reliquias antiguas de estas tierras otorgan grandes bendiciones a estas gentes. Debemos conseguirlas. ¿Reina Manra? ¡Arcantos! Han capturado las reliquias. Sí. Toma las pocas tropas que tienes y ve a Grecia. Arcantos, no puedo dejar a mi pueblo en un momento como este. A Manra. Mi hijo lidera las tropas atlantes. ¿Cástor? ¿Por qué no se atacaría a Cástor? Le han engañado. Tienes que encontrarle. Llevó a una tropa como esta para luchar en tierras nórdicas y ahora regresa a Grecia. Búscalo allí. Muy bien, Cástor. Las tropas que enviaste para dar una lección a los egipcios acaban de regresar. ¿Y los griegos de Sikios? Tu truco ha funcionado. Las tropas egipcias y nórdicas empezaron a salir de la ciudad hace dos días. Habrán recibido noticias de tus ataques en sus tierras desprotegidas. Bien. Ahora no deberíamos tener problemas con la ciudad. Cástor, una cosa más. Nuestros exploradores han encontrado otro pasaje de Urano cerca. Creemos que lleva hasta la retaguardia de los griegos. He pensado que tal vez te gustaría liderar la tropa que ataca por ahí. Desde luego. Vamos allá. ¿Dónde estamos? Bueno, hasta Críos puede equivocarse. Este pasaje nos ha llevado al Monte Olimpo. Capitán, no podemos volver por donde hemos venido. No puedo creer que estemos en el Monte Olimpo. ¿Cómo ha podido Críos equivocarse de esta forma? Debemos encontrar la forma de llegar a la cima del Monte Olimpo. No hay otra opción. ¿Qué ocurre? Algo va mal. Un pasaje al Olimpo. Rápido. Es nuestra vía de escape. ¡Quieto ahí! Amanra, ¿qué haces aquí? Hemos venido a por Castor. Nosotros también. Cuando le encuentre le voy a arrancar la cabeza. No, no es nuestro enemigo. Creo que le están engañando. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué ha sido eso? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Mesos titanos! Ahora solo pueden escapar del Tártaro los titanes menores. Pero pronto liberarán al resto. No, no es posible. El poder de los dioses olímpicos era lo único que mantenía a los titanes presos. Afortunadamente, has destruido sus templos y matado a sus seguidores. Ahora los olímpicos no pueden retenerlos. ¿Por qué harías algo así? Castor, ya no has sido. Has sido. ¡Ahí está! ¡Castor nos ha traicionado a todos! ¡Mátadle! ¡Castor nos ha traicionado a todos! ¿Qué he hecho? Es un poco tarde para eso. La mayor parte del ejército atlante está ahora bajo el control de Krios. Será difícil pelear contra él y contra el Titán con tan pocas fuerzas. Hay otros titanes con los que luchar. ¡Arcantos! Padre, no lo sabía. Intentaba hacer lo mejor para la Atlántida. Trata de no pensar en ello, hijo mío. Ahora debes luchar contra los titanes. ¿Luchar contra ellos? ¿Cómo podemos hacerlo? Estos son los titanes menores. Su misión es destruir los templos y a los seguidores de los dioses olímpicos para debilitarlos. Si eso ocurre, podrán surgir los titanes mayores. ¿Entonces hay un titán en Egipto? ¿Ahora? Sí, y otro en las tierras nórdicas. Tendrán aliados en esos lugares. Iremos primero a Egipto. Tendrán aliados en ese lugar. ¿Qué están haciendo? Ese es un sacerdote de Osiris. Está intentando despertar a un guardián. ¿Un guardián? ¿Para luchar contra el titán? Sí, tenemos que defender al sacerdote hasta que termine. Algunos ya se habrán encontrado con las fuerzas de críos. ¡Incheo! Ojalá hubiésemos podido llevarnos a ese guardián. No creo que nos haga falta. Este titán parece mucho más débil. Eso no es un titán. Es cierto, el titán está allí. Soy el rey Volstagg. ¿El rey Volstagg? ¿Estás luchando contra el titán? Sí, he tenido que traer a algunos de mis hombres. Creo que podrán detenerlo por un tiempo. Creo que deberíamos trabajar juntos. Tengo un asentamiento para vosotros. Sugiero que construyáis una base allí. Perderéis muchos hombres en esta batalla. Al menos críos y el ejército atlante se han ido. Sí, al igual que toda la ciudad. ¿Por qué solo crecen plantas en este punto? Es obra de Gea. ¿Gea? Al debilitar a los olímpicos, los titanes tienen más poder. Todos los titanes. Gea es una de ellos, pero a diferencia del resto, no es una fuerza destructiva. ¿Puede ayudarnos? Ya lo ha hecho. Utiliza su poder aquí para restaurar la tierra. Has hecho bien. Sin embargo, el siervo de Kronos sigue libre. Y el ejército atlante está bajo su mando. ¿Dónde está? En la colonia atlante. Sí, debes destruirlo para acabar con esto. No es un gran reto después de enfrentarme a los titanes. Cástor, solo tú puedes parar esto, hijo mío. ¿Dónde están todos? ¿Escondiéndose de Krios? Vamos, mantén los ojos abiertos. No veo a Krios. Solo esas extrañas estatuas. ¿Qué son? No lo sé. No estaba en la última vez que estuve aquí. Es una trampa. Krios, esas cosas van a despedazar a los atlantes. Debemos salvarlos. Tenemos que deshacernos de los autómatas. ¿Dónde estamos? Es la antigua Atlántida. Sí, necio. Pero está a punto de convertirse en el lugar en el que Kronos dé su primer paso fuera del Tártaro. Mirad, G.A. está aquí. Así es como pararemos esto. Debemos invocar el poder divino de la semilla de Gea en los pozos sagrados de las islas exteriores. Ubrek. Kronos es el conquistador ante todos los dioses menores. Kronos anda por la Tierra. Gea ha sido convocada. Kronos caerá. Ya era hora de que un titán se pusiera de nuestro lado. You will. No, 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 no. Kronos está intentando escapar. Ah, no, tú no. Se acabó. Se acabó en parte, Kastor. Ahora los atlantes no tienen líder. Necesitarán a alguien que mire por ellos, que los ayude en la reconstrucción. El callado de la Atlántida. ¡Gloria al hijo de Arcanthos! ¡Gloria a Kastor! Hazlo bien. Adiós, amigos. Os veré pronto. Hasta entonces, sabed que estaré a vuestro lado. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos a trabajar. ¡Gloria a Kastor! Gracias.